chicos ya tenemos la nueva agenda semanal de Free Fire Latam, ya la tenemos de forma oficial gente, ahí está, a ver vamos a comenzar porque sinceramente la agenda que te digo, me esperaba más literal, me esperaba más pero bueno, ahí tenemos la agenda semanal, a ver, el día miércoles vamos a tener tres cosas, tienda del hacker que regresa después de mucho tiempo que no llega a la tienda del hacker, llega la skin de la M1887, la más básica, se podría decir, va a estar llegando a la tienda del hacker, ya saben que pues la tienda del hacker funciona con la posibilidad de llevártelo hasta nueve diamantes, esa es la tienda del hacker, luego llega la recarga de caballero que parece que esa es una máscara o parece una granada, una de dos, máscara o granada gente, también tenemos el nuevo pase bulla, el nuevo pase bulla ahorita se las voy a mostrar, vamos a analizar el nuevo pase bulla gente, pero para las personas que aún no saben un secretito para obtener el lo que es la nueva mascota dentro del pase bulla es lo siguiente, si ustedes aún conservan la caja de lo que vendría siendo el pase elite del mes de enero, esta caja, miren, ya está de forma anticipada lo que vendría siendo la nueva mascota chat, la nueva mascota ya está en la caja gente, de todas maneras ya la podemos conseguir, bueno, acá ya las podemos conseguir de forma anticipada, miren, ya la podemos conseguir de forma anticipada chicos, si ya tienen la caja, pues bueno, pues ya, de forma anticipada pueden reclamar la nueva mascotita gente, ahí está, pero bueno, ahora vamos a mostrar gente como va a ser el nuevo pase de batalla gente, vamos a analizar ahorita el nuevo pase de batalla, si está bien o está mal, bueno chat, aquí tenemos ya el nuevo pase de batalla, ya está de forma oficial en otras regiones como Singapur, Indonesia, y en otras regiones occidentales, no, ya tenemos la nueva o el nuevo pase de batalla gente, como les digo, en la primera caja va a estar llegando la nueva mascota gente, la nueva mascota la vamos a tener ya de forma oficial dentro del pase de batalla, recuerden que su habilidad restaura el P después de permanecer quieto por unos 6 segundos, no, por unos 6 segundos, luego gente, luego gente tenemos esto que vendría siendo la M79 Proyecto Q, ahí la tenemos chicos, pues bueno, la vamos a tener totalmente disponible con sus atributos oficiales, tenemos clásico relleno, ya se lo saben, clásico relleno, 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 hoy, ojito, miren, dato, datito del pase, en nivel 10, no sé si sea un error o es que lo hayan puesto ya, pero en nivel 10 chat ya vamos a tener lo que vendría siendo la skin femenina, no la vamos a tener en nivel 50 como siempre llega, así que a partir del nivel 10 la vamos a tener para poder desbloquear la chat, para poder desbloquearla, así que ahí la tenemos y pues bueno, ahí la tenemos los accesorios y se les puede rescatar algo, ahí está, este es el pase elite del mes de marzo para aquellas personas que no sabían de esto, no, ahí la tenemos chat, luego tenemos el clásico relleno de las evolutivas, ahí está, clásico rellenito, chingo, precioso, precioso, hermoso, relleno total, wey, y tenemos por acá lo que vendría siendo los fondos y los banners, ahí está, todo relleno, relleno chulo, precioso, del que más le gusta a Garena, relleno pero bien potente, tenemos por acá la caja de botín, ahí está la caja de botín que le doy un 6 de 10, no está tan cool, pero bueno, ahí la tenemos chicos, ahí la tenemos de forma oficial, ¿no? luego tenemos por acá más días para la M79, tenemos rellenito, rellenito, pues bueno, que ya se lo saben, llegamos a la monster, que pues la monster me hubiese gustado que tuviese efectos y no, no tiene efectos, así que es una monster muy simple, clásico relleno, seguimos por acá, y otro dato gente, que a partir hasta el nivel 50, ¿no? hasta el nivel 50, vamos a tener la posibilidad de llevarnos la skin completa, ¿no? o sea, la skin básica, ¿no? la skin básica, ahí está, la skin básica, chat, ahí está, para las pequeñas personas que pues andan preguntando, bro, ¿cómo es la skin? pues bueno, ahí la vamos a tener de forma oficial, ¿no? la skin del pase élite, le doy un 5.5 de 10, y eso sí, se ve un poquito mejor que la del pase de febrero, sí, pero pues bueno, también se ve simplona, ¿no? ahí la tenemos ya de forma oficial, ahí están los peinados, evolutivos, como le quieran llamar, ojito, a ver, la máscara, la máscara del, se ve bien, me gustó la máscara, creo que se ve bien, le podemos rescatar la máscara, chat, creo que sí le podemos rescatar la máscara, yo creo, ahí está, miren, teniéndola al nivel 1, creo que sí le podemos rescatar la máscara, wey, ahí está, miren, a ver, si yo creo que sí le podemos rescatar la máscara, wey, a ver, por acá, ¿dónde está la máscara? ah, no, hay que evolucionarla, wey, hay que evolucionarla a nivel 2, para poder tener la máscara, wey, ahí está, mínimo la máscara se ve, se ve bien, creo que por la mascarita lo podría obtener, pero bueno, ahí está, ahí está, chat, a ver, seguimos por acá, tenemos pantalones, relleno, relleno, más banners y avatars, a ver, más por acá, tenemos la tabla de surf, que no va a ser gratis, la vamos a tener de forma oficial dentro del pase de batalla, adquiriendo el pase premium, relleno, relleno, tenemos una granada, granada proyecto Q, más relleno, 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 como que le encanta, garena, muchísimo relleno del pase, tenemos la clásica piedra evolutiva, que no puede faltar, y al nivel 100, te vas a poder llevar la M79, completamente desbloqueada, chat, completamente desbloqueada, luego vamos a tener más rellenito, rellenito, rellenito del bueno, rellenito del bonito, precioso, y llegamos hasta nivel 130, donde va a estar llegando la skin de la Oz, la skin de la Oz la tenemos ahí de forma oficial, vamos para más adelante, a ver si la podemos terminar, tenemos por acá lo que vendría siendo la nueva mochila, que es una total barbaridad la mochila, que está gigantesca, pero bueno, que se le puede hacer, es garena, y tenemos una nueva mochila, nivel 1, nivel 2, nivel 3, ahí está, y finalizamos con la llegada de la pared glue, que la pared glue, pues le doy 6 de 10, 6 de 10, si estuviese más padre que tuviese defectos, pero bueno, ahí tenemos el pase de batalla, mejor que del febrero, Simón, mejor que el del febrero, ahí tenemos lo que son las animaciones, al correr tenemos animación al querer mejorar las armas o hacer kills y lo normal, ahí está, este es el pase de febrero, del mes de marzo, con respecto a la agenda semanal, chat, ahí está, con respecto a la agenda semanal, luego vamos a tener el día viernes, la ruleta mágica, donde va a estar llegando el cuello de tortuga, ahí está, ruleta mágica, junto con un nuevo emote, luego va a estar llegando la recarga glue, de forma oficial, y vamos a tener el día sábado, la ruleta de tokens, posiblemente sea la torre de tokens, posiblemente, o posiblemente sea la ruleta esa que vemos en la royal de tokens igual, es como una tipo tienda, ahorita se las voy a mostrar luego, y la recarga de la OS, la recarga de la OS, a ver, para aquellas personas que no saben cómo funciona la ruleta de tokens, acá se las voy a mostrar al chat, miren, así funciona la ruleta de torre de tokens, o la ruleta de tokens, ahí está, esta es la ruleta de tokens, va a estar llegando en este evento, va a estar llegando en este tipo de evento, pero pues ahí vamos a tener los tokens, vamos a tener todos estos tokens, vamos a iniciar por 25 o 250, bueno, acá cuesta eso, pero esto lo van a quitar, pero va a estar llegando este skin, cuando tú reúnas todos estos tokens, te vas a ir a la parte de intercambio, y vas a poder canjear la skin completamente oficial, gente, completamente oficial, y pues nada, chat, eso es la agenda semanal de forma oficial, ahí está, ¿qué opinan? Quiero que me dejen sus opiniones, de todas maneras, opinen, qué tal les parece esta nueva agendita semanal de Free Fire Latam.